El IBEX cae más de un 1% tras dos fracasos, el de Gilead y el de la UE. La primera ha obtenido resultados no concluyentes en su tratamiento contra el virus. La segunda ha acabado su reunión sobre la crisis sin llegar a un acuerdo como se esperaba. En el mercado de materias primas, el petróleo fede hoy un 1% tras ferrar el jueves con dos alzas, la del 19% del West Texas y la del 4% del Brent. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes ha apoyado el paquete de rescate de 484.000 millones de dólares. Trump ha dejado caer además que el distanciamiento social puede extenderse hasta verano. En Wall Street, los futuros vienen planos tras conocer un nuevo y llamativo dato de desempleo este jueves. La mayor economía del mundo ha destruido en cinco semanas todo el empleo creado desde 2009.